Muy buenas a todos y bienvenidos sean todos al primer programa de Fumones Un programa totalmente dedicado al fútbol y para nada influenciado por ningún chiringuito en particular En ese programa les hablaré de todo lo relacionado con la polémica que rodean los partidos de los mejores equipos del mundo Y todo bajo la total imparcialidad del mundo Porque nosotros, nosotros no somos partidarios de ningún equipo En este programa les hablaré de los mejores equipos de España que son el Real Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid de Becarios Madrid ha ganado jugando al fútbol, una genialidad, ganando un partido difícil de manera sobrada Ya se puede observar la mano de Zidane que recuperó esa ilusión que se comió Benítez Y nunca mejor dicho, ganando 4 a 2 con 2 goles de Cristiano Ronaldo El que decían que había desaparecido, ha vuelto el mejor Cristiano Pero la pregunta es, ¿se debería impugnar el Balón de Oro? ¿Se debería abrir el centro de votaciones y quitarle el Balón de Oro a Messi? Sí, poned en los comentarios, va, ritmo, 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 abajo, abajo, poned en los comentarios vuestra opinión James también ha aparecido Un golazo ha marcado al colombiano, digno de una estrella de fútbol mundial El que algunos lo apodaron el gordo, dudando de su profesionalidad Y nuestro equipo de investigadores ha descubierto a James en una playa de Madrid Donde claramente se ve que no está gordo De hecho, está más musculoso que Edu Aguirre Así que todos los que habéis criticado el estado físico de James Habéis quedado retratados Saltamos a Barcelona Vimos a un Barça con pocas ideas Ganando por la mínima, sufriendo hasta el último segundo Con un resultado adverso de 6-1 Con un Messi que no respeta a su rival El primer gol de Barcelona lo anotó Messi De tiro libre, porque no es lo suficientemente bueno como para meterlo de penal Y por eso, tuvo que pedirle ayuda a Neymar Para que él lo metiera Pero parece ser de que Neymar tampoco es bueno para tirar penales Y al final, terminó marcando Luis Suárez Un Luis Suárez subido de peso, bajo forma Y no le mete un gol a nadie Solo a equipos pequeños No como Cristiano Ronaldo Que le mete goles a equipos grandes Como el Malmo y el Español Y eso nos lleva a otra pregunta Los goles de Cristiano Ronaldo deben valer por dos Y eso lo convertiría en el pichichi indiscutible Abajo en los comentarios Va, ritmo, ritmo Poned vuestra opinión Y ojo a estas imágenes Rakitis, que también ha marcado un gol Del invertiraje puro Se puso la camisa al revés A la hora de celebrar su gol ¿Es una provocación? ¿Reta a Qatar para que no se vea su publicidad? ¿Es un infiltrado de UNICEF? ¿Reta a Naive para que el dorsal se vea por delante Y no por detrás? ¿Debe ir a juicio por esto? ¿Ser el compañero de Zelda de Mascherano y de Neymar? Y hablando del brasileño Marcó un gol en el minuto 90 Faltándole respeto al rival ya abatido Sin fuerzas para seguir luchando Aprovechándose de la mayoría del Barcelona Jugando con 12 jugadores Incluyendo al árbitro ¿Debe encargar en la culpa? ¿O el papá se lleva el 40% de la culpabilidad? Lo que sí se sabe Es que en Madrid Jamás Jamás ha faltado respeto al rival de esa manera Nunca se ha hecho un baile Burlándose de toda una... Oye, ¿quién que ha puesto? No, no, fita Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame No puede ser tú otra vez con los becarios Tú, no puede ser tú Venga, venga, sué Zoom, zoom, zoom Vente, vente Zoom, zoom, zoom Acércate Que se me vea la cara La cara Vente, zoom, zoom Acércate Poneme el cartelón El cartelón, sí La exclusiva ¿Tenemos exclusiva? Sí, no Sí Sí, exclusiva 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 Hay que decirlo claramente Porque si no La gente no se entera Ese video Ha sido Manipulado Por un becario Que de seguro Es catalán Independentista Así no, eh Así no Eso fue Mi vertinaje de su parte Y con todo el cariño A los becarios se los digo, eh Pero los becarios no, eh Los becarios no Nunca más Y bueno, ya No nos dejemos arruinar la fiesta Por un becario Pasa Saltamos al que según se llama El, el, ¿cómo? ¿Cómo se llama? El, el, el Atlético del Real Madrid Ok Que originales Le ganaron al filial Del Real Madrid Con gol De Fernando Torres Y ya Ya Que si no La gente se duerme Nos abarco ese tema ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 segundos Tú Va, va Ritmo Ritmo Para la próxima Hay que hacerlo Todo agilizadamente Y ahora les daré mi opinión Sobre el tema De que si se debe jugar La final de la Copa del Rey En el estadio Del Santiago Bernabéu Pon Exclusiva Exclusiva Bueno, no es exclusiva Es opinión Pero pon Exclusiva Opinión Exclusiva El Real Madrid Debe ceder el estadio Solo Con una condición ¿Cuál será esa condición? Ah, ¿qué? Ah, sí La condición La condición La condición Es una cosa Y esa es Mi condición El Barcelona Solo jugará La final de la Copa del Rey Contra Sevilla En el Bernabéu Si pierde la final Basta Y esa es Mi opinión Y bueno Hemos concluido Con este programa El primer programa De fumones Y espero que les haya Encantado Poner en los comentarios Si les ha fascinado La idea No se olviden Suscribirse a mi canal Y seguirme en Twitter Para recibir más información Sobre este nuevo proyecto Y no me despido Sin antes avisarles Que Nunca Intenten Demandarme Por copyright Porque si Lo intentan Van a terminar Peor Que el Manchester De Van Gaal Basta Ya, rimo Rimo Chao Ya, rimo Ya, rimo Ya, rimo